Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos un ejercicio de identificación de tejido muscular. Para identificar tejido muscular debes de tener a la mano una tabla o tus apuntes donde puedas consultar la posición en la que está cortada la célula muscular, si es longitudinal o transversal, verificar la presencia o ausencia de estrías, la cantidad y posición del núcleo o los núcleos de las células musculares y la forma de los miocitos. En el caso de los cardiomiositos, también la presencia de discos intercalares. Únicamente con estas cuatro características podemos proceder a identificar los distintos tipos de miocitos. Vamos a ello. Ok, todas van a ser células musculares. Aquí no hay trampa, no hay estructuras de tejido conectivo ni de estructuras de tejido epitelial. Células con citoplasmas muy grandes, de forma a veces redondeado, parece casi circular. Esta está un poco irregular. Esta otra célula, todo esto es una sola célula, en corte transversal, con formas irregulares. También esta tiene una forma muy irregular y esta que estoy delineando también tiene forma irregular. Entonces estos van a ser miocitos. La posición del núcleo es una posición central. Células en corte transversal, células en corte transversal, de forma irregular, con un solo núcleo central, son cardiomiositos. Músculo estriado cardíaco en corte transversal. Aquí vemos de nuevo, desde luego, células musculares. No se ven alargadas, por lo tanto asumimos que es un corte transversal. Entre las células musculares se observa tejido conjuntivo, formando el endomicio y capilarización, como este, como este o como este capilar sanguíneo. Algunos núcleos de fibroblastos. Y en las células musculares, que vemos de distintos tamaños, tenemos núcleo periférico, uno, dos núcleos periféricos. Aquí, un núcleo, dos núcleos periféricos, los núcleos muy compactos, pequeños, presionados sobre la membrana celular. Células multinucleadas en corte transversal. Serían rabdomiositos de músculo estriado esquelético. Algunos rabdomiositos no están cortados en un sitio donde se observen los núcleos. Ni siquiera un núcleo en este rabdomiosito, ni en este de aquí a la izquierda, pero en algunos vamos a notar que están multinucleados. Aquí vemos un tejido con las células en dos posiciones distintas. La parte de arriba tiene células con una orientación alargada. Esto correspondería a células en posición longitudinal. Y las células de abajo corresponderían a un corte transversal. En corte longitudinal, tendríamos que ver primero si existen estrías o no. En este caso no se observan estrías transversales. En el caso de estos miocitos, en la parte superior, no se observa tampoco claramente la forma del citoplasma, o sea, la forma de la célula. Pero sí se alcanzan a notar los núcleos. Los núcleos igual, son ovalados, son más anchos en el centro, un poco estiraditos hacia los lados, que insinúan más o menos la forma del citoplasma, de la célula completa. Pero al no presentar estrías y tener los núcleos grandes, ovalados, extendidos y un poco delgados. En los extremos, músculo liso en corte longitudinal. En el caso de la parte inferior, vemos fragmentos de citoplasma y otros núcleos que pueden estar acompañados de un poco de citoplasma, como es este caso, o este sería el caso más típico. Células en corte transversal, donde vemos solo citoplasma, o células que en la parte más ancha presentan un solo núcleo central. Estos van a ser leiomiocitos en corte transversal, músculo liso. Recuerda que es común que en varios de tus cortes vayas a encontrar una sección de músculo liso con células en posición longitudinal y otro grupo de células de músculo liso, otros leiomiocitos en corte transversal. Ok, aquí se ven otras células musculares. Estos no son cortes longitudinales, porque de lo contrario se vería la longitud celular. En estas células no alcanzamos a distinguir claramente la posición de los núcleos. Como son cortes transversales, no vamos a poder localizar ni estrías ni discos intercalares, pero sí nos queda la forma de la célula. Y la forma de las células en el caso de esta fotomicrografía son formas irregulares de distintos tamaños, todas con formas diferentes, lo que correspondería a cardiomiocitos en corte transversal. En este caso vemos una sola célula. A esta célula no le localizamos núcleos, pero sí le podemos identificar la morfología, que es una célula tubular, alargada, muy grande, muy ancha, que no cabe completa al ser enfocada con los objetivos del microscopio. Y aunque no le veamos la posición de los núcleos, vemos estas líneas transversales que la atraviesan de extremo a extremo llamadas estrías. Aunque no veamos los núcleos periféricos, forma tubular o forma rectangular con estrías, músculo estriado esquelético en corte longitudinal. La estructura señalada por la flecha no es un núcleo del rabdomiosito, es un sitio sináptico donde viene el axón y hace justamente sinapsis, una sinapsis mioneural para estimular la contracción de esta célula. Recuerda que cada una de las células de músculo estriado esquelético, cada uno de los rabdomiositos, tiene su única e individual conexión con un axón del sistema nervioso. Este es un corte longitudinal. Las células están organizadas de la parte superior a la inferior de la imagen. Las células presentan estrías, que son estas líneas transversales más tenues que se encuentran en todas las partes, especialmente señaladas por donde está pasando el apuntador. No se alcanza a distinguir el número y la posición de los núcleos dentro de los miocitos. Pero además de las estrías, estamos notando que en algunas posiciones se encuentran estas líneas de una coloración más oscura, a veces continua, a veces intercalada, a veces cruzada en forma de escalera, que corresponderían a los discos intercalares. Corte longitudinal, con formas tubulares, con estrías transversales y discos intercalares, aunque no se vea la posición de los núcleos ni la cantidad de los núcleos. Cardiomiositos en corte longitudinal, músculo estriado cardíaco en corte longitudinal. Esta debe estar más sencilla que la que acabamos de ver hace un parte de diapositivas. Este color es el color del colágeno, un color rosa pero con tonos anaranjados o amarillentos y aquí vemos un grupo de miocitos. Estos se ven alargados y por lo tanto corresponden a miocitos en corte longitudinal. A estas células no se les alcanza a ver estrías y tienen los núcleos ovalados y alargados. Esto correspondería a lei y homeocitos de músculo liso en corte longitudinal. Debajo vemos muchos fragmentos de citoplasma cortados circularmente de manera transversal y entre ellos vemos algunos núcleos que se encuentran en la parte más ancha de los citoplasmas de las mismas células. En corte transversal y especialmente sabiendo que estamos junto a un sitio con lei y homeocitos en corte longitudinal, identificaríamos estas células de abajo con un poco de citoplasma y algunos de ellos con los núcleos centrales como lei y homeocitos en corte transversal. Músculo liso en corte transversal y músculo liso en corte longitudinal. Células anchas, grandes en corte transversal con varios núcleos en su citoplasma y la posición de los núcleos hacia la periferia. Estos son rhabdomiositos en corte transversal. Músculo estriado esquelético en corte transversal. Recuerda que identificas al tejido por las características que presentan en conjunto cada una de las células. No las vamos a identificar individualmente. No porque un rhabdomiosito no presente algún núcleo en la posición de corte, quiere decir que esta célula deja de ser una célula muscular, pues las características de coloración del citoplasma y la morfología que presenta es similar a las que la acompañan. Músculo estriado esquelético en corte transversal. La mayoría de este corte va a presentar tejido epitelial que viene desde esta porción de las criptas del Ibercún hasta la parte superficial de las vellosidades intestinales. Es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes correspondientes a un corte de intestino de rana. En la parte superior vemos un poco de tejido conjuntivo con un color muy tenue y amarillento en las fibras de colágeno y células con citoplasmas de una tonalidad rosa muy intensa. Vemos núcleos alargados organizados en la misma dirección y vemos un fragmento de citoplasmas donde algunos de ellos presentan un núcleo en la parte central y otros fragmentos de citoplasma los vemos como si estuvieran sin núcleo. Recordemos que en el corte transversal las células de músculo liso solamente van a presentar el núcleo en posición central, por lo tanto hacia los extremos de la célula es de esperar que no se corte núcleo, por eso encontramos estos fragmentos de citoplasma aparentemente libres. Núcleos alargados, músculo liso en corte longitudinal, citoplasmas nucleados y la mayoría no en corte transversal, músculo liso, leyomiocitos en corte transversal. Otro tejido de la vida real, aquí vemos células en corte longitudinal, más o menos te vas a dar cuenta que vienen cruzadas desde la parte superior derecha hacia la parte inferior izquierda. No es claro cuál de todos estos núcleos se encuentra dentro de los miocitos, en realidad es muy difícil ver un núcleo adentro de los miocitos en este corte, también es difícil definir si presentan estrías transversales o no, aunque por aquí se alcanzan a distinguir algunas, quizás aquí se alcanzan a distinguir algunas, pero la característica diagnóstica principal en esta imagen, además del corte longitudinal, es la presencia de estas zonas más oscuras, a veces rayadas, a veces discontinuas, a veces casi rectas, como en este caso, que son los discos intercalares y que también corren de manera transversal a las células. Células alargadas, aunque no se vean estrías, aunque no se vea la posición de los núcleos, aunque no se vean las ramificaciones, pero con discos intercalares, son cardiomiositos en corte longitudinal, músculo estriado cardíaco en corte longitudinal, células largas que no caben en la fotomicrografía de forma rectangular, que corresponde a una morfología tridimensional tubular, que presentan estrías transversales a lo largo de toda su longitud, y aunque no se noten los núcleos periféricos, son rabdomiositos, músculo estriado esquelético en corte longitudinal. Aquí vemos un grupo de células a las que claramente se les distinguen estrías transversales, lo cual nos hace asumir que por lo menos tiene una fracción del corte en posición longitudinal, y donde la presencia de núcleos es hacia la parte periférica de las células. Células con núcleos periféricos multinucleadas, con estrías, es músculo estriado esquelético en corte longitudinal. Es músculo estriado esquelético. Ahora, no es un corte completamente longitudinal, porque en el corte longitudinal nosotros esperaríamos ver que la célula atraviesa de lado a lado de la fotomicrografía, y también que tendría forma rectangular o tubular. En este caso, lo que nos estamos encontrando son rabdomiositos en corte oblicuo o diagonal, un poco más a lo largo que a lo ancho. Por eso se alcanzan a distinguir estrías. Esta imagen que parece que tiene puro rosa aquí, no tiene solo un tono de rosa, tiene un rosa más pálido aquí en la parte superior, y aquí en esta otra fracción de la parte inferior de la imagen, también presenta células o estructuras de tejido con características rosadas pálidas. Este tono rosa pálido es el tono de las fibras de colágeno tipo 1, que correspondería también al tejido que se encuentra aquí arriba y quizás en esta sección. Entonces, esto es colágeno. Esta otra parte de coloración más intensa de un rosa mucho más profundo correspondería a citoplasmas. En este caso, a citoplasmas de células musculares que no se encuentran estriadas, no vemos estrías en ninguna posición de la imagen, y donde se observan núcleos ovalados, claros y alargados. Aunque no veamos la morfología individual de las células del citoplasma que pertenece a cada uno de estos núcleos, el que su citoplasma tenga un color diferente al de las fibras de colágeno, y que los núcleos sean ovalados, alargados y un poco más delgados en los extremos, identificaríamos toda esta región del tejido como músculo liso en corte longitudinal. El músculo liso muchas veces te va a parecer muy parecido al tejido conjuntivo denso. Siempre trata de localizar una parte con colágeno para poder tener la diferencia de color entre el contraste del sarcoplasma del miocito y las fibras de colágeno tipo 1. Estas células están cortadas de manera transversal, no se ven alargadas, por lo tanto nos impiden buscar estrías o discos intercalares. Vemos que presentan varios núcleos en la parte interna, 1, 2, 3, 4 núcleos en este caso, esta otra célula tiene 1, 2, 3 núcleos. Los núcleos no se encuentran bien dirigidos hacia la parte central, sino que se encuentran algunos en la parte intermedia entre el centro y la parte periférica, algunos si están en la parte periférica, pero el que presenten varios núcleos y que su posición sea excéntrica, recuerda que esta posición irregular de los núcleos entre la parte central y la parte periférica se describen como posición excéntrica, pero son células multinucleadas, correspondería a rhabdomiocitos en corte transversal. En animales como los anfibios y algunos reptiles es normal encontrar núcleos un poquito desplazados hacia la periferia, pero no directamente sobre el borde del miocito, en este caso del rhabdomiocito. Este es un corte de músculo estriado esquelético en corte transversal de una rana. Las células cruzan de manera longitudinal del lado izquierdo al lado derecho de la fotomicrografía. Aquí si alcanzamos a notar núcleos dentro de los miocitos que se encuentran ovalados, son núcleos claros y en posición central a la célula. Más o menos se difuminan algunas estrías, pero son mucho más notorios los discos intercalares, que son estas líneas que sobresalen por una coloración más intensa. Y en algunos casos vemos esto, que sería una ramificación, una ramificación por aquí o una ramificación por aquí abajo. Células tubulares ramificadas con estrías transversales, núcleos centrales y discos intercalares, músculo estriado cardíaco, cardiomiositos en corte longitudinal. Aquí la mayor parte de la imagen nos muestra solo una célula. Esta célula se encuentra cortada de manera transversal y presenta al menos uno, dos núcleos y bien pegados a la parte periférica. Todo esto, eso, aquí hay otro núcleo, todo esto es un solo rhabdomiocito en corte transversal. Un fragmento de un segundo y de un tercer rhabdomiocito, músculo estriado esquelético en corte transversal. Los puntitos que se ven de una coloración rosada más intensa son las miofibrillas. Corte longitudinal, no se distinguen estrías, los núcleos son alargados, más delgados hacia los extremos, de forma ovalada, todos bien direccionados hacia la misma posición, con un color de citoplasma más intenso, que resalta sobre el color del tejido conjuntivo de las fibras de colágeno tipo 1 de aquí abajo, mucho más tenues, o en este caso estas serían también fibras de colágeno que tienen una coloración rosada, pero distinta, menos intensa, harían que estas células, todo este grupo de células, fueran leiomiocitos, células de músculo liso, en corte longitudinal. Y con esta fotomicrografía terminamos el ejercicio. Como has notado, en el tejido muscular, cuando ya estamos haciendo la identificación del tejido en cortes histológicos reales, no siempre se van a ver todas las estructuras que nos marcan los libros de histología. En algunas veces va a ser imposible localizar la forma de los núcleos o la posición de los núcleos. En otras ocasiones no va a ser tan definida la presencia de las estrías en cortes longitudinales. En el caso de las células de músculo liso, lo más normal es que no veamos la morfología de las células fusiformes en corte longitudinal, y en algunas ocasiones en el músculo estriado cardíaco tampoco vamos a notar sus ramificaciones. Pero sabiendo cuáles características sí se ven en las imágenes y pudiendo distinguir a este tejido como tejido muscular, no es imposible aprender a identificarlos, aunque sí pueden ser un poco más difíciles que los epitelios o los tejidos conjuntivos. Y eso fue todo para este vídeo. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de histología animal, suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon o haciéndote miembro de este mismo canal. Continúen repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.